Chicos torretes de mi corazón, la que se ha liado no tiene ningún tipo de sentido y ¿sabéis dónde ha sido? Ha sido en Natilandia. ¡Natural! Vosotros sabéis que tenemos aquí cierto cachondeo, ¿no? Con una asociación de culturismo natural, está liderada por un... por un individuo, ¿no? Que le llamamos aquí el innombrable. El innombrable es como el hombre del saco. La cosa es que en Natilandia ha ocurrido un incendio, se está propagando un fuego que... que eso no se puede controlar. ¿Eh, chicos? Comenzamos. Todo el mundo activadísimo, ¿eh? Pater, ¿qué es lo que ha pasado? Kevin Hernández, culturista natural que competía para la WNBF y era campeón del mundo, no ha pasado el polígrafo. Esta asociación tiene control de orina, control de sangre y el fatídico polígrafo. En la comunidad fitness nadie respeta el polígrafo, pero tienen un capricho con meterle flasazo a todos los atletas que es que no se aguanta. Y siempre lo hemos dicho, que el polígrafo no nos convence, no trae más que problemas. Y básicamente es lo que ha ocurrido. Solo te diré una cosa, se pegan tiros en su propio pie, porque ellos quieren impulsar el culturismo y el peor enemigo del culturismo natural... Torrete, ¿sabes quién es? El culturismo natural. La WNBF ha perdido a un embajador, a un estandarte del culturismo natural, porque ahora se va a marchar y va a ir a competir en otras asociaciones. Te lo he dicho muchas veces, que es que lo quieren hacer tan bien, que la están cagando, disparo en el pie. La cosa es que Kevin ha tenido problemas con el último polígrafo que ha hecho, le han sancionado con la prohibición de competir. Él ha subido un vídeo a sus redes sociales muy enfadado, clamando justicia al cielo. Se lo ha visto muy enfadado, ¿eh? No puedo competir, al menos este año, en WNBF. Antes que nada, quiero decir y dejar claro, creo que soy el único, el único atleta de este país, ¿vale? Si no me equivoco, o de los pocos o el único, que se hace analíticas mensuales, hormonal, de sangre, de orina y de pelo, que me voy a hacer una también de pelo, que por lo visto, para quien no lo sepa y que se la quiera hacer de pelo, son las analíticas más longevas o que te guardan datos de hace mucho más tiempo. Señala que está dispuesto a todo, que es el único atleta que se hace controles de manera recurrente y que está contemplando la opción de hacerse... Iba a decir, iba a indicar aquí el pelo que no hay. Él se quiere hacer un control de pelo, yo no puedo. Como él sí puede, contempla hacerse un control de pelo que por lo visto te lleva más atrás en el tiempo. De más de 12 meses, si no estoy equivocado. Quien quiera que se informe y que lo vea. Total transparencia por esto y por estar dispuesto a hacerme cualquier control de lo que sea, cuando sea, y no tengo ningún tipo de problema con eso. Así que quien quiera y quien tenga dudas, aquí estoy. ¡Hijos de puta! Porque ya sabes que los otros controles buscan restos de ciertas sustancias, metabolitos y todas estas cosas, pero a pocos meses vista. Porque el cuerpo, pues bueno, el cuerpo furga. He dicho furga. El cuerpo purga. Me consta que es muy caro, ¿eh? Eso debe ser, ¿eh? No puedo competir porque supuestamente en una de las pruebas que se hace en WNBF es el polígrafo, ¿vale? Hacemos pruebas de control de orina, control de sangre de la EPSA, si no me equivoco se hace en España, y se hace polígrafo, ¿vale? Yo he pasado polígrafo durante todos estos años, he pasado polígrafo hace 8 semanas en Dubái, pero voy a Mallorca y hay un error con mi polígrafo. Señala que él durante años ha pasado todos los polígrafos pertinentes y que no ha habido ningún tipo de problema. Cuando yo llego a Mallorca el día 21 de octubre de 2023, llego a ser el polígrafo y ¿con quién me toca? Pues con esta misma persona, ¿vale? Esta misma chica, me toca hacer el polígrafo con ella, ¿vale? ¿Qué se me viene a mí a la mente? Digo, ¡buah! Esta es la señora polígrafista con la que yo hace, en 2021, en el Mundial, me estuvo saliendo esto por la cara, ¿vale? Que al final me fue repitiendo las preguntas más veces, seguía saliendo, seguía saliendo y luego ella dice, ¡ah, no! Ya no sale, ya no salió. Vale, perfecto. Bueno, me toca con ella. Me dice, ¿aquí te está saliendo reacción a esto? Digo, mira, tú en 2021 me hiciste el mismo polígrafo, salió esto mismo, me dijiste que al final ya no era nada, yo no tengo nada que ocultarte, no tengo nada que decirte con respecto a esa sustancia, sustancia insulina. Por lo visto, en Las Vegas le hicieron un control y cuando le preguntaron sobre la insulina, pues algo pasó. Su físico reaccionó de alguna manera y el polígrafo detectó que algo pasaba con la insulina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los polígrafistas que le hicieron aquel control en Las Vegas han sido los mismos que le han hecho el polígrafo en Mallorca. Y por lo visto, en la misma pregunta sobre la insulina, su cuerpo ha reaccionado de alguna manera y el polígrafo, pues, la ha detectado. Quiero hacer aquí un inciso, porque él señala, he pasado muchos polígrafos durante mi carrera y he tenido problemas, pues, esta vez. Y yo quiero pedir a esta organización WNBF que me explique una cosa. Los polígrafos, supuestamente, son muy fiables. Espérate, son muy fiables. Y los polígrafos se meten por la sencilla razón de que llegan a donde no pueden llegar los otros controles, el de orina y el de sangre. Vuelvo a repetir, es muy fiable. Y llegan tiempo atrás. Un polígrafo llega hasta tu nacimiento. Un polígrafo, supuestamente, te puede preguntar cosas de tu niñez y lo descubre, lo detecta. El polígrafo, según ellos, vuelvo a repetir, es para llegar, pues, a lo mejor, a 7 años vista. ¿Has utilizado esteroides en los últimos 10 años? Eso en un control de orina no te sale, de sangre tampoco, pero el polígrafo si has utilizado en los últimos 10 años, pues, te pilla. Entonces, vuelvo a repetir, el polígrafo está para llegar donde no llegan los otros controles. Y el polígrafo, según ellos, funciona muy bien. Entonces, mi pregunta es, si el pasado no se puede cambiar, una vez te hacen un polígrafo y pasas las preguntas de marras, ¿por qué le vuelven a hacer otro polígrafo cada vez que compite? Si a ti te hacen un polígrafo, ¿has utilizado esteroides en los últimos 10 años? Pum, le dices que no. Pum, correcto. El mes que viene le vuelves a preguntar, ¿has utilizado esteroides en los últimos 10 años? Si el polígrafo es fiable y es para muy tiempo atrás y el pasado no lo puedes cambiar, una vez los atletas pasan un polígrafo, si es tan fiable, ¿para qué le repetís? Que el polígrafo se paga, que los atletas pagan por cada polígrafo, ¿sabes? Les enchufan. Yo no lo entiendo. Si es fiable, una vez has hecho todas las preguntas de su pasado, pues no le hagas más polígrafos o por lo menos dale espacio para que pueda utilizar esteroides en ese espacio. Resumiendo, que de hacer el polígrafo este de marras, que lo hagan de vez en cuando, que no sean pesados. Cada mes compites y otra vez preguntándote que si has utilizado esteroides en los últimos 10 años. Pero si ya te hizo el polígrafo la otra vez, pesado. Esto quiere decir que ha habido más problemas con estos mismos polirafistas, ¿vale? Y el año pasado, que también se hizo aquí una barrida increíble. Y yo no estoy defendiendo a todos los que no pasaron bien el polígrafo. Yo no digo que todos sean inocentes, pero digo desde ya, ¿vale? Que de todos los que no lo pasaron, cayó algún inocente. Y yo el año pasado decía, uff. Kevin señala en un momento del vídeo, de la explicación, que el año pasado ya hubo una barrida del copón y que cayeron, pues, muchos al detrás. El año pasado yo hice un podcast hablando sobre ello porque la criba que hicieron fue, pues no, no tenía ningún tipo de sentido. No es que le detectasen cosas extrañas, yo que sé, a los atletas más de renombre, a los más fuertotes, es que aquel polígrafo detectaba como hechuzado al panadero. Llegas a meter al panadero, yo que sé, al que trae el agua al campeonato, le haces un polígrafo y también, también utilizaba hormona de crecimiento. Debió salir eso de la hostia, debió salir hormona de crecimiento todos, yo que sé, hasta los niños. Allí todo el mundo iba hasta arriba de hormona de crecimiento. Fue un auténtico, bueno, una locura. Entonces él señala eso, que hubo una barrida del copón y que cayeron muchos inocentes, que no todos eran inocentes, pero que él sabe, le consta que a algunos sí que eran inocentes. Yo voy a intentar ser lo más imparcial posible, pero Kevin, aquí te tengo que dar. Hace tiempo le hice una entrevista a este señor, una entrevista que quedó re que de bien, en la que le pregunté por el polígrafo. ¿Y cuál es el problema? Que en aquel entonces el aura que transmitió sobre el polígrafo era un poco diferente. En mi entrevista, por ejemplo, no hablo de esta barrida y de que cayeron inocentes. Kevin, claro, que lo tienes que haber comentado. Kevin, lo que no puedes hacer es que ahora tú te ves perjudicado y sacas pues toda esta mierda, esta mierda que estaba en el cajón de la mierda. Eso lo tenías que sacar en mi entrevista. Pero claro, en aquel momento tú no te veías perjudicado, entonces pues el aura que transmitías era como de bueno, es fiable en un 95%. Pero el 90, 95% de las veces es algo que no falla. Kevin, por favor, es que no, eso no puede ser. Sí que es verdad y esto le salva, le guarda la partida que cuando yo le pregunté, él señaló que para él, para su opinión, el polígrafo no debería ser excluyente, no debería ser un motivo de sanción porque tenía pues un margen de error. Lo del polígrafo, tú por ejemplo, ¿cómo lo ves, tío? Pues mira... Porque hubo un campeonato hace poco que generó mucha polémica, porque hubo como demasiada gente y salían como sustancias así demasiado, ¿no? Era todo un poco... Sí, yo creo que, a ver, eso tiene un pequeño margen de error y al tener margen de error, yo si a alguien no le saliese bien el polígrafo, como tiene un margen de error, ya no lo pondría una pena, una sanción, no pondría yo, porque puede tener a lo mejor un margen de error. Pero el 90%, 95% de las veces es algo que no falla. Bueno, yo lo vi en tu vídeo con este señor que hiciste dos vídeos sobre el polígrafo. Ah, Nabil. Nabil, con Nabil. Y que él habló también con esta gente y eran bastante fiables, al menos la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos los controles que se hagan son pocos, tío. Yo lo seguiría haciendo, pero sí es verdad que al tener ese pequeño porcentaje de error, no sancionaría. Claro. Eso es lo que haría yo. Esto es cierto, ¿eh? Esto le salva a Kevin, pero sí que es cierto que lo de la barrida lo tenías que haber contado. Me tenías que haber dado un poco de mierda, ¿sabes? Te has esperado ahora. Eh, Kevin, hay que decirlo. Cayó a algún inocente. Lo de que cayeron inocentes me lo tenías que haber dado a mí la exclusiva, ¿eh? Y ahí no lo dijiste. Pienso que el polígrafo hay que hacerlo, siempre. Estoy de acuerdo con que se haga. Pero, dos, hay ciertos factores y ciertos matices que esta prueba, como ya he dicho en otras muchas ocasiones, no puede ser una prueba irrefutable, porque no lo es, ya que tiene un margen de error y muchos matices por la persona que te está haciendo el polígrafo y cómo te lo está haciendo. Pues es que además son bobos, porque no les trae más que problemas, encarece la inscripción al atleta y encima la comunidad fitness no se lo toma en serio. Que se invierta ese dinero en controles, a lo mejor, fuera de temporada. Controles sorpresa cuando está el atleta en su casa. Eso sí que es creíble. Pero no, tienen que pagar ahí un montón de dinero para que le meta al otro el polígrafo de los huevos. Dice, alguien me está asaltando la insulina. Volviendo al tema de la pregunta de la insulina, que fue, bueno, la pregunta que el polígrafo detectó que algo ocurría. Es curioso porque dentro del elenco de preguntas le preguntaron sobre anabólicos, como de manera genérica. ¿Vas a mentir en este polígrafo con respecto a las sustancias anabolizantes? Creo que es así la pregunta. No, ahí no sale ninguna reacción. Pero después en la pregunta de insulina, ¿no? La pregunta que ella me había hecho en 2021, ¿vale? En esa que yo supuestamente tenía reacción, pues sí sale. Cuando le preguntaron sobre anabólicos, pues no ocurrió nada. Cuando le preguntaron sobre insulina, el polígrafo se volvió loco, como el de los Simpson, el que explota. ¿Lo he entendido? Sí. Y claro, la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cabe la posibilidad que el propio atleta no sepa que es una sustancia anabólica, porque hay sustancias androgénicas y otras anabólicas. Las que son androgénicas son anabólicas, pero las que son anabólicas como la hormona de crecimiento y la insulina no son androgénicas. Bueno, es un lío de la hostia. Pero cabe la posibilidad de que a lo mejor un atleta no mienta porque no sepa que la insulina es anabólica. No sé si me he explicado, pero que no creo que sea el caso, simplemente por buscar un resquicio. No todos los polígrafistas te hacen el polígrafo igual, ¿vale? No hay un criterio homogéneo para juzgarte o hacerte un polígrafo igual. Señala que el polígrafo depende mucho del polígrafista y de que no hay unos criterios homogéneos. Que no está muy clara la cosa. Y yo aquí, Kevin, te quiero proponer una cosa de manera pública. Yo contrato a un polígrafista de manera independiente en Madrid. Te vienes, te llevo, tú no has tenido contacto previo con él, te llevo y que te haga las preguntas. Yo le diré sobre el tema que tiene que tratar sustancias consideradas como dopaje para la guada. No haré hincapié en la insulina para no condicionarle, simplemente le diré que te haga un control sobre sustancias que estén presentes en el listado de la guada. También te digo, o lo pagas tú o vamos a medias, porque claro, esto tampoco es mi guerra. Yo te doy la posibilidad de sacarlo en mi canal con un vídeo muy guapo que a lo mejor tiene mucha repercusión y limpiar un poco tu imagen. Pero yo tampoco quiero palmar dinero que he estado mirando precios y está un poco caro. O a medias o pagas tú, Kevin, pero tienes las puertas abiertas de la parroquia. Y yo no voy ni con intención de que salga culpable ni inocente, voy con intención de que salga la verdad. Me ha dicho esta poligrafista oye, aquí tienes esta reacción y quizás es conmigo, vale, entonces vas a pasar con mi compañero a la otra sala. En un par de minutos pasé con su compañero a la otra sala. Aquí veo el primer fallo. Le volvió a hacer el polígrafo la chica que se lo hizo en Las Vegas, pero esta vez en Mallorca. Vuelve a tener problemas con ella. Ella le indica que, bueno, te voy a pasar con mi compañero y que te lo haga mi compañero, ¿no? Como si fuera, pues bueno, completamente algo independiente. ¿Cuál es el problema? Que el compañero de esta mujer es que es su marido. Entro con este señor. De primera le cuento todo. Mira, me ha dicho, bueno, primero empieza a mirar el WhatsApp, ya se lo había dicho su mujer por el WhatsApp, hoy este chaval reacciona a esta pregunta. Vale, se me dice. Bueno, que está reaccionando a esta pregunta, tal. Le digo, mire, no se lo va a creer su mujer, su compañera, me ha dicho este polígrafo. En 2021 y me pasó esto. La WNBF, pues bueno, tiene un cuñado que te lo hace más barato, ¿no? Señores de la WNBF, ¿qué pasa? ¿Os hacen algún tipo de descuento por matrimonio o qué? Porque Kevin señala algo que, joder, en parte es cierto, te hace la chica, sale que pasa algo, te lo derivan a tu marido, ¿qué quieren? ¿Que duerma en el sofá o qué? Obviamente el marido puede ir condicionado porque sabe que le ha pasado algo con la esposa en esa pregunta, le van a repetir solo esa pregunta y claro, es contradecir a su esposa. Entonces es una persona que está luchando por la muerte, está luchando por dormir en el sofá, no fuera de coñas, es una persona que puede estar sesgada, es su esposa. A lo mejor le interesa que le salga lo mismo, pues yo que sepa, no contradecirla, porque de salir diferente, pues uno de los dos lo está haciendo mal. ¿Sabes cómo te digo? De contradecirla, uno de los dos lo está haciendo mal. Pero si el polígrafo de los huevos es tan fiable, te tiene que salir lo mismo con ambos. Entonces, claro, ahí qué pasa. Mi opinión, zorretes de mi corazón, el polígrafo a tomar por culo, yo lo quitaba y metía controles pero bien hechos, macho, cuando la letra está en su mejor pic, se lo metes ahí, pero se lo metes en su casa. Vas a su casa, te presentas y le haces un control de los buenos, de los que valen. Polígrafo yo lo quitaba. Ahora bien, ¿Kevin es natural, sí o no? Pues yo no lo sé. No lo sé, pero también te digo que haya pasado esto con el polígrafo no cambiaría mi opinión. Si yo antes pensaba que es natural porque pase esto con el polígrafo seguirá pensando lo mismo. Y al revés igual, si mi opinión es que utiliza y el polígrafo sabe que no utiliza, mi opinión seguirá siendo la misma. O sea, sé que el polígrafo yo, de verdad, igual es por ignorancia pero yo no me lo tomo muy en serio. Y mucho menos si están metidos estos los de la colina, que es que no me fío nada de ellos. Que lo intentan hacer súper mega profesional de cara a la galería y te meten un matrimonio. Recuerda, tengo un cuñado que lo hace más barato. Igualmente, Kevin, tienes las puertas de la parroquia abiertas para esclarecer pues lo sucedido. Si quieres, hacemos el polígrafo. Yo francamente quiero, ¿eh? Por favor, anímate. Hacemos el polígrafo y vemos a ver lo que ocurre. Que ahora dirás tú, Pater, si no te fías del polígrafo, ¿para qué le quieres hacer un polígrafo? Pues precisamente para eso. Si realmente la mierda esa es fiable, debería dar un poco igual, ¿no? Entonces, si ahora con un poligrafista independiente, sale que no, que todo bien, pues pones un poco en entredicho a los otros. Y si por lo que sea sale que con la insulina otra vez salta, pues a lo mejor, pues igual a Kevin tenemos que hablar. Entonces, por eso, yo no me fío del polígrafo, pero si es fiable, debería dar todos un poco, pues más o menos, similar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Zorretes de mi corazón, muchas gracias por el apoyo al último vídeo. Lo habéis reventado likes. Dadle muchos likes a este vídeo, si opináis. Pues no sé, si os ha gustado. ¿Qué cojones? Y antes de irlo chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.